Women Empowerment es una iniciativa que busca agregar valor a emprendedoras y también involucrar más mentoras e inversionistas al ecosistema de Venture Capital. Y siempre buscamos invitar diferentes perfiles de personas a compartir sus experiencias y generar espacios de networking y oportunidades tal vez de encontrar aquí un co-founder o un potencial mentor. El evento trató de juntar a mujeres que lideran emprendimientos, startups, de los seis países donde funciona el programa suizo de emprendimiento. Fueron 20 chicas emprendedoras que se juntaron durante una semana y recibieron mentoría, recibieron mucha capacitación, participaron en workshops y principalmente mejoraron la presentación de su emprendimiento porque el objetivo final era hacer su pitch, su presentación, ante un jurado externo de inversionistas del ecosistema suizo. La exposición a nivel internacional es súper importante. Fue una experiencia muy intensa pero también muy enriquecedora. A ver, las chicas que fueron, tres de ellas están acá en el evento de Women Empowerment. Kimi con Paola Mego que fue la que ganó el primer lugar. Después está María del Mar de Crack the Code que sacó segundo lugar. También está acá Claudia Quintanilla de Resti que estuvo entre las seis finalistas que dieron su pitch final. Y Elizabeth Acuña de Angel Ventus como parte de Inversionistas Ángeles. Hola, yo soy Paola Mego y soy gerente general de Kimi. Bueno, fue súper enriquecedor. Lo más interesante para mí fue poder conocer a chicas emprendedoras que pasan por lo mismo que yo, peruanas que son súper capaces, poder recibir feedback tanto de ellas como de las mentoras, de los inversionistas suizos y poder con eso mejorar un poco el pitch de nuestro producto y aprender de ellas y buscar crecer durante esa semana de emprendimiento. Bueno, Kimi es un sistema que busca facilitar la gestión del mantenimiento para la mediana empresa. Lo que hace Kimi es, primero, reduce todo el papeleo y consolida la información en la nube y te da esa visibilidad en tiempo real para poder saber qué le está pasando a tus equipos en cualquier momento, poder planificar mejor tus tareas, monitorearlas y, como te digo, tener control de tu empresa y poder generar eficiencias. Entonces, es un sistema que digitaliza el backend de la operación de una empresa. Estamos trabajando con cinco empresas grandes en diferentes sectores, pero el sistema es accesible también para la mediana empresa. El objetivo que tenemos es poder ayudar a la mediana empresa a que sea mucho más productiva.